El vídeo ofrece una forma completa y atractiva de conectar con su público, contar su historia y hacer crecer su negocio. Ahora, con Google AdWords para vídeo, la publicidad con vídeo es más fácil, más rápida, más rentable y más inteligente. Haz clic aquí para empezar a usar Google AdWords para vídeos.